Muy buenas a todos, tenemos en pantalla el segundo circuito hidráulico que tenéis, que debéis de montar en el taller. Es la segunda práctica relacionada con la hidráulica. Vamos a comandar igualmente, igual que en el primero, vamos a comandar un cilindro de doble efecto diferencial. Pero en este caso lo vamos a hacer con dos válvulas, dos válvulas iguales de tres vías, dos posiciones, pero separadas. Y por lo tanto lo vamos a comandar desde dos puntos distintos. Bueno, a lo largo del vídeo vamos a explicar los elementos que lo componen, vamos a hacer la simulación y lo vamos a poner en funcionamiento. Comenzamos. Bueno, pues estas son las dos válvulas que vamos a utilizar. Son las dos exactamente igual y, a ver si os puedo mostrar el dibujito, sí, aquí está. Es una válvula accionada manualmente. Cuando pulsemos, cambia de posición. Es tres vías. Una, dos y tres. Presión. P de presión. T de tanque. Retorno al tanque del aceite. Y A, salida de la presión, hacia la cámara del cilindro. Este es el esquema de nuestra válvula. Y soporta, bueno, 315 bares. Lo dicho, cada vez que pulsemos, cambia la posición de la válvula y manda la presión a la cámara correspondiente. Son las dos exactamente igual. Esa y esta. ¿Vale? Exactamente igual. Continuamos. Otro de los dispositivos que vamos a utilizar en este circuito es este manómetro. Bueno, para medir la presión. ¿Vale? Entrará presión por aquí, meteremos presión. Y lo vamos a utilizar de T, puesto que tenemos que llevar presión a las dos válvulas que hemos visto. ¿Vale? Por aquí se adrapará una de ellas y por aquí alimentaremos a la otra. Al mismo tiempo, pues mediremos la presión y veremos cómo cambia cuando empecemos a rellenar el cilindro. Continuamos. Y estos son los manguitos. Son los mismos que la otra maqueta, con sus tomas anti-retorno, tomas rápidas. Hay distintas longitudes. Este debe ser de unos 50 centímetros. Y este de aquí, bueno, este de aquí debe ser de un metro aproximadamente. ¿Vale? Dos longitudes de manguitos. Los tenemos para nuestra maqueta. Cuidado que algunas de estas tomas están rotas y dejan pasar el aceite en una dirección, pero no en el sentido contrario. La válvula que lleva anti-retorno no funciona bien. El cilindro que vamos a utilizar en nuestra práctica es exactamente el mismo que en la otra. Cilindro hidráulico de doble efecto, con sus dos tomas, anti-retorno. Y bueno, las características, ya hablamos de ellas en el vídeo anterior. Os recomiendo que lo veáis. Continuamos. Venga, pues vamos a simular nuestro circuito con FluidSync H, la parte hidráulica, la simulación de hidráulica. Tenemos en elementos de alimentación un grupo motriz, una bomba. Tenemos también que vamos a devolver el aceite que salga de los cilindros al tanque. Bueno, como vamos a utilizar dos tomas, pues pongo dos tanques, pero en definitiva es uno de ellos solo. En actuadores tenemos nuestro cilindro de doble efecto. ¿Qué más tenemos? Válvulas. Bueno, pues yo en uso frecuente, como lo he utilizado antes, ya la tengo. Es una válvula en tres vías, dos posiciones y es accionada por un pulsador. Voy a cambiar esto y ya está, aceptamos. Como tengo dos, pues control-c, control-v y ya tengo mis dos válvulas. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos en elementos de, en válvulas ya lo tengo, y en sensores e instrumentos de medida tengo el indicador, el aparato de medición de presión. Lo pongo por aquí arriba, a la izquierda, y unimos. Vale, ya tenemos presión y presión. Aquí, aquí, a la T. En la T también sale, a ver si puedo conseguirlo, hacia el aparato de indicador de presión, el manómetro. Esto, si lo ponemos por aquí, incluso queda más bonito. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego tengo el retorno al tanque. Este sí puedo bajarlo. Sería más... Bueno, a ver, el del tanque... Aquí está. Y tengo también mi retorno al tanque, aquí. A ver, si puedo esto, que se vea claro. Y luego tengo la... Para alimentar la cámara de la izquierda y la cámara de la derecha, a través de la válvula. A ver, creo que ya está todo. Vamos a probarlo. Si le damos a simular... Pues bueno, efectivamente hay presión, llega al nudo, alimenta... Empieza a... Llega la presión a la válvula, de la izquierda, de la derecha, Y al manómetro. Este manómetro, en nuestro caso, nos marca 40... No puedo configurarlo. Bueno, es igual. Nos marca 40 bares en este momento. Si pulsamos la válvula de la izquierda, cambia de posición, el bastago sale. Basta llegar a la máxima presión. Bueno, en el momento que llega al final de la carrera, se alcanza la máxima presión. Y si pulsamos la válvula de la derecha, pues llega el líquido, fluido hidráulico a la derecha y el bastago se introduce. ¿Vale? Si pulsamos un poquito, pues llega a su posición de reposo y ya está. La presión se mantiene. No tiene, en principio, nada más. Solamente una salvedad. Bueno, nosotros hemos, en nuestra válvula, si nos fijamos, pongo aquí arriba a la derecha, el dibujo del esquema de la válvula, es este de aquí. ¿Vale? Pero estamos utilizando este otro. Bueno, porque la presión llega a sitios distintos. Entonces, internamente se ha cambiado la válvula y realmente es la que tenemos en el esquema. Continuamos. Bueno, pues ya tenemos nuestro circuito montado. Tenemos aquí la válvula que deja pasar el fluido hidráulico hacia el circuito. Lo corta. Bueno, lo ponemos en marcha. Y ya vemos que tenemos presión. 40, casi 40 grados. Entonces, tenemos que en la T va a salir presión hacia la válvula de la derecha, voy a llamarla así, va a llegar a la P de la válvula. Y del otro latiguillo, también llega presión a la válvula de la izquierda, a la toma P de la válvula de la izquierda. Luego, tenemos también los retornos tanque de la letra T de la válvula. Vuelve un latiguillo al tanque, el retorno. Y también llega de la válvula de la izquierda otro latiguillo al tanque, el retorno. Con la letra A vamos a alimentar las cámaras. Con la válvula de la izquierda alimentamos la cámara de la izquierda del cilindro. Y con la válvula de la derecha, pues alimentamos la cámara derecha del cilindro, la letra A, tener esto en cuenta. Nada, si lo ponemos en funcionamiento, pulsamos la válvula de la derecha, saldrá el vástago. Fijaos que no sale a la misma velocidad que entra. Esto ya lo hablamos en el vídeo anterior. Y en cualquier momento, cuando dejamos de pulsar, pues el vástago se para. ¿De acuerdo? El solo, como no hay presión, no hay otra presión, se para. ¿Qué más? Bueno, podemos ver la variación de presión cuando activamos las válvulas. A la salida, esta salida del vástago, la presión cae bastante, llega a los 10 bares, a la entrada no cae tanto. Y es que a la salida del vástago del cilindro, hay que rellenar la cámara, tiene más volumen, necesita más líquido hidráulico y por tanto, la presión cae más. Nada más, esto no tiene más misterio ni más truco.